El programa de escuelas digitales campesinas nacido en las escuelas radiofónicas de Radio Zutatenza surgió de nuevo en el 2012 con el fin de buscar mejorar las condiciones de vida de los habitantes rurales, reduciendo la brecha digital que existe entre estos con respecto a las ciudades. A través de procesos educativos, hoy en día menos del 7.5% de los habitantes rurales dispersos de Colombia tienen conocimientos básicos de manejo de computadores y acceso a internet. Actualmente ACPO cuenta con 68 escuelas digitales campesinas en 8 departamentos del país, Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, La Guajira y el Valle del Cauca, y beneficia a más de 180.000 campesinos, de ellos el 60% son mujeres y el 40% hombres. El 38% tienen entre 14 y 17 años, el 28% entre 18 y 26 años, el 17% entre 27 y 46, el 8% entre 12 y 13 años y el mismo porcentaje entre 47 y 70 años. ACPO, la organización que creó Radio Suta Tensa, celebró su 77 aniversario el año pasado. Sin ninguna duda le debemos a Radio Suta Tensa gran parte de la transformación educativa y cultural del campo. Siempre debe ser recordada como el origen de la radio al servicio de sus oyentes. Para quienes se interesen por este proyecto, de los más importantes que se realizaron en el país, la Biblioteca Luis Ángel Arango conserva toda su memoria sonora para que las experiencias nacionales del pasado sean reconocidas en el presente. El profesor que cambió el...